muy buenas gente que tal como están el día de hoy tenemos jefe de evento cat y en este vídeo vamos a pasarnos en tan solo dos turnos la dificultad extremo así que bien comenzamos entonces con este vídeo para este jefe de evento llevaremos el equipo de humanos tenemos a llena con reliquia van trascendente roxy azul y el nuevo escanor ur festival si en caso no tienes a llena con reliquia puedes también cambiarla por la mi casa perfecto se puede también llevar no ningún problema y en cuanto al escanor también se puede cambiar por el clásico escanor lr el verde también funciona pero como está digamos nuevo este escanor vamos a llevarlo artefacto ese aquí y listo todos con full ataque nada más vámonos para la partida ese gato de verdad que se parece a un meme de ese gatito que está queriendo no es igualito a bien chicos acá el escanor pega pero olvídense pega demasiado de hecho con solamente una carta derrotamos la vida en un solo golpe a con esto fuera esto yo lanzo para que no me digamos no me estorbe hasta es más el van no hace nada de hecho podríamos de repente a isa podríamos reemplazar al al van por una llena por ejemplo no ahí está y haremos lo mismo ok listo doble daño adicional ahí está g g fácil 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 así que bien ahora sí vámonos con un siguiente equipo pasamos al siguiente equipo y estamos con la variante que les mencioné quitando a mi casa y quitando al escanor ur festival llevando a llena con reliquia y escanor lr por aquí todo lo demás es igual si quieres lleva comida no hay ningún problema artefacto ya está listo vámonos para la partida vale chicos comenzamos entonces con el equipo del escanor lr bien comenzamos con doble de van suficiente creo yo si no hagamos esto ya está más que suficiente ahí está listo ajá perfecto pasamos a la fase 2 vámonos con esto con esto con esto si gustan y otra vez esto y ya está vean siempre la parte de arriba que es como si sale ese color es reducción de daño así que trata de ir con otro color no pero la verdad que igual o sea aquí está bastante igual no hace falta tanto tampoco dirigirse por eso no ahora sí vámonos a otro equipo más pasamos al último equipo conformado por desconocidos tenemos a tir freir freya y fitoria todos equipados con ataque y daño crítico ahí está listo y en cuanto a artefacto ahí está comida de ataque si gustan yo casi no llevo pero como lo haremos en automático por si acaso equipo en automático y ya está vámonos para la partida aunque igual yo creo que los demás equipos también se pueden pasar en automático ese gato que feo pero bueno este equipo es muy bueno quita bastante además de que tampoco digamos que cada vez muy difícil no dependiendo la cuenta también ahí está lo dejaremos en automático listo listo quitamos casi la mitad el tier revienta y ahora sí pasamos a la fase 2 oye me gusta mucho el cómo está ambientado el mapa no o sea de verdad parece estar ahí y bueno antes lo haremos de ese modo victoria pega duro casi mitad de vida de hecho acá está reducido el daño por bueno si están viendo acá arriba eso es lo que implica la reducción pero ahí está 700.000 es mucho bueno gente con esto terminamos la guía de equipo de dos turnos para que puedan pasar o puedan farmear de igual forma para la dificultad menor o sea si tienes una cuenta no tan fuerte lo puedes hacer en difícil o en normal vamos a ver que solo se puede hacer 5 veces al día así que ojito con eso desafío superado recompensas 20 diamantes usualmente acá a veces dan 5 dan 10 o 15 a lo mucho pero 20 está bueno intercambio esto es muy útil estos son más tickets ya saben dónde canjear esto para personajes gratis recuerden de que en este evento tenemos a Jormungandr gratis acá está oye esto es buenísimo gente es buenísimo bueno meguelda mucha gente ya la tiene pero creo que más escasea la yogur Jormungandr es la que más escasea en cuanto a bestias y es muy importante para el ciervo así que listo gente yo me despido de este vídeo y nos vemos hasta la próxima y nos vemos en el próximo